Inició como les contábamos la Feria de las Flores, tendrá 77 eventos oficiales y avanzará hasta el domingo 22 de agosto. Según las autoridades serán días aprovechados para fabricar, distribuir y vender licor adulterado. Desconfiar de promociones y precios bajos, ir a almacenes de cadena y licoreras reconocidas son algunas de las recomendaciones para comprar licor y ojo con las compras por internet. Están ofreciendo unas promociones de licores muy económicos que son falsos, son producidos ilegalmente, son adulterados. En los últimos 20 días las autoridades han incautado más de 4 mil botellas de licor adulterado a propósito de la Feria de las Flores. Los ciudadanos también pueden ayudar y autoprotegerse aprendiendo a identificar este tipo de licor. Vemos acá el color de esta tapa es muy diferente al de la tapa tubo, esta tapa no correspondió originalmente con esta tapa. Ahora bien, la estampilla, esta señalización es una estampilla que no corresponde a la real, es una estampilla, si ustedes lo pueden observar fácilmente se desintegra. Todo el licor que se comercializa en el departamento, que no sea de la fábrica de licores de Antioquia, debe de tener la estampilla. Las autoridades piden dañar la tapa de las botellas y las etiquetas para evitar su reutilización. ¡Suscríbete al canal!